... ... ... Venimos a saludar al compañero Rivero, a desearle mucha suerte en su gestión y de paso tratar algunos temas que incumbre con respecto a mi ciudad. Así que, y en base a que ahora el 19 de mayo es nuestro aniversario, así que bueno, estábamos charlando y viendo la posibilidad primero de la presencia que nos acompaña junto con el gobernador el 19 de Fernández Oro, así que bueno, vamos a ver que está comprometido para también tener la presencia y estamos viendo algunas cosas como para llevar a la ciudad. Puntualmente, ¿sobre qué temática abordaron para Fernández Oro? Ya, tenemos algunas cosas, alguna ayuda de tipo institucional, a algunas asociaciones no gubernamentales que tenemos en la ciudad, en fin, distintas cosas que vamos a poder llevarle en el día de cumpleaños. A propósito, seguramente ya le transmitió cuáles van a ser las actividades previstas para el nuevo aniversario. Sí, vamos a arrancar a la mañana, como hacemos siempre, tenemos varias inauguraciones durante la mañana y después a las 3 de la tarde el acto principal, ¿no es cierto?, con desfile y todo lo demás.